hola mis amigos mi nombre es jesús es que eres gamer 1665 y traemos un capítulo más de vamos a hacer un clásico y vamos a entrar a lo que se llama de cacería aunque creo que duraría pocos minutos porque como sabemos este dispositivo no es muy no es muy como pudiéramos llamarlo no es muy no es muy apto para este para este juego de eso aquí estamos teniendo un poco de problemas vamos a ponerle un poquito de volumen nomas para que ahí yo creo que sería bien y esta es una de los gráficos de free fire y de arena bueno vamos a procurar caer pues aquí yo creo vamos a ponerle un poquito para ver si logramos equiparnos aunque estamos prácticamente en el ojo del huracán estoy haciendo un piloto de prueba para de una iva 1 van 2 vamos a tratar de la vida un poco a pesar de que en este juego no cuando he subido algunos algunos juegos en este como se oyeron aquí bien daba tirando guantes bueno... bueno aquí creo que hay se perdió bueno no hay nada bueno voy a avanzar un poco me traigo armas voy a tratar de subir esta torre para me traigo a agarramos en plástico igual mismo problema se puso un buster para supuestamente agilizaba el bueno aquí tenemos el masercio y vamos a continuar de hecho esta área debe de haber algunos adversarios ya deben de estar fuertemente armados y vamos a tratar de de quitarnos un poco de nuestro lugar bueno aquí parece que no llegaron ahí tenemos ahí las marcas de tragar en la parte superior por eso que hay aquí ya aquí parece que está una belleza no está muy animado de subirlo y es en vivo de hecho este youtube no creo que no tiene muy contento se ve un poco de quemada aquí puede ser 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 que tenemos que hacer aquí tenemos que hacer aquí y y 1,2,3,4 2,3,4 2,4,4 3,4,4 3,4,4 4,4,4 a pesar de que no se desarrolla muy bien con este el sustituto vamos a ver aquí tenemos abundo bueno, aquí tenemos a este vamos a regresar como vemos no es el sustituto más apreciado para para este juego a pesar de que hemos llegado hemos llegado bastante alto aquí si podemos ver ya ya llegamos a lo que viene siendo aquí como podemos ver ya hemos llegado a diamante aquí tenemos una invitación para jugar en clásico con nuestro amigo bueno aquí somos diamante 1 y este es mi perfil hemos notado en individual hemos notado a en 92 vamos a invitar a Nicolás y vamos a invitar a este jovenazo y ya estamos ok, estamos esperando jugadores vamos a hacer un poco más obviamente ya vimos que con este dispositivo no es muy es con el que he estado jugando es un dispositivo esengua 5.0 no es muy grande el del miro es es un LG 6.0 es más superior al mío y obviamente tiene mayor mayor desarrollo en su dispositivo en este juego parece que bueno de hecho el otro juego es bien yo también lo juego en otro dispositivo ya estamos en partida de hecho ahí vamos ya te sigo José ¿dónde estás? Jasper Joque algo detrás de ti José ¿dónde estás? estoy muy retirado vamos a seguir esto voy a acercarme lo más que puedo a ti José ok a ver José voy detrás de ti estoy un poco retirado voy a tardar en llegar pero voy a llegar y ahí voy para allá es que estoy jugando José estoy jugando en otro dispositivo y de este estoy grabando para subirlo a YouTube pero ya voy a llegar ahí donde vas tú ok estoy a casi a medio kilómetro de ti y detrás de mí viene Hakkisson aquí voy a agarrar un carro para para llegar más pronto tú procura mantener si te puedes acercar a nosotros José para que para que este en 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 ahí te voy 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 sí ya estamos más cerca aquí adelante tengo un jeep y es que no lo van a agarrar leves este lo voy a subir a YouTube sale este es que no lo va a hacer que no lo van a hacer pero entonces la Me quedé afuera, no puedo ir a la granadeza, ¿verdad? No se puede, José Ahí sí, a ver, sí me puedes llevar No, no se puede Te voy a seguir a patín, tú sigue adelante Ok, Uriel, vamos Ok, ya está cerca este muchacho Loki Sí, allá voy Ahí vamos a ver que ya, hay que procurar estar juntos Aquí vamos a sentar con Ariel, Uriel Si agarramos un carro, pues ahí lo seguimos Voy a tratar de armarme aquí Muy bien, saludos Y este por él Ok Ahora vamos a ver que es Loki Aquí llegó Loki con nosotros Una chica Está cerca de nosotros Nos vamos a ir acercando porque se acerca la zona de peligro Estamos casi en la zona Ahí vamos para allá, vamos al punto cero Ok, aquí estamos juntos nosotros ya, nomás falta tú Voy a tratar de quitarme aquí Yo me traigo un escopete, una de estas, no hay nada No hay nada Por ahí no hay nada Aquí estamos en la zona en la zona estoy jugando con otro dispositivo no con el de anoche bueno, este va a ser más lento ande bien equipado siempre me desadapté bastante te adaptas a jugar con un dispositivo y luego usas otro y como que no te sientes muy cómodo no te sientes muy cómodo ok chicos, este se acerca a la zona la zona bombardera vamos a alejarnos un poco ok, aquí esperemos que llegue parece que ya pasaron por aquí ¿sí? ¿a Caroline? ok, listo ¿por qué? listo ¿sí? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ok, Egil. Ok, Egil. Ok, Egil. 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 Egil, ok. Volver una ater. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. José. Están a ver con cinco. Sí. Buenas. Buenas. Bien, bien. Ok. Eh. Muy bien. Este. Vamos, José. Vamos a invitar a... Eso es. No era clásico. De este... Nicolás. Espérame tantito eh, para... para invitarlos. Sí. Estuvo muy bien, José. Sí. Bueno, mis amigos. Este fue un juego que... de este... Y ahora lo jugamos con mi amigo... José López. Asper. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ok, espérame. ¿Ya estás con él? Sí. Ah, ok. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? José, lo vamos a seguir grabando para subirlo a YouTube. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Hola Nico. Bueno, aquí está mi amigo... Eh... Aquí está Nicolás y sus andanzas. Y... José, a la clasificatoria. Está bien. Pues vamos. Ahora mis amigos, vamos a una clasificatoria. Y... Vamos con todo. Uriel y Nico y Hasper1999 Seguimos grabando El dispositivo no es muy favorable De tomos aún así llegamos a las finales Nos faltó solamente un objetivo Para lograr que llegáramos a la final Y el gran campeonato En primer lugar vamos a ver a estos ¿Cómo nos desarrollamos en este? Ok, sí José Ok, en este lugar José, mi dispositivo es más lento este Y estoy grabando, va a ser más lento Y los voy a seguir Vamos a verlo mejor A mí todavía no me aparece Te vas a dar cuenta cuando veas la grabación Como ustedes se pueden dar cuenta Ya todos se tiraron Ya todos cayeron Y ya todavía sigo en el avión También parece que Me voy a saltar porque Ok, estoy a 1500 metros de ustedes Ok Voy a tratar de acercarme lo más que pueda Van pegados Sí Como ustedes se pueden dar cuenta Mis amigos Ah, mira, aquí tengo un carro Muy lento Voy a ir desarmado Me voy a aventurar en una moto Uy Carnal, me tumbaron No, sigue Nico Ya me tumbaron La moto tenía dueño Sí, ya me tumbaron Quise Quise No, no Quise agarrar una moto Para ir lo más cerca Para llegar Y la moto tenía dueño Ahí tiene mi poderoso light cada uno Seguimos grabando, José Uriel Aquí ya Ya le tumbó a Uriel A 198 metros de ustedes Ahí hay un curativo, miren Ahí está uno delante de ti Ahí está, ahí está, ahí está En la esquina, Nico En la esquina Allí, ahí Por ahí Un poquito más Un poquito más Ahí, por ahí Ahí está Ahí está Ahí está En la ventana de la izquierda Una granada Una granada Corre Ok Sí Enfrente de ti Enfrente de ti, José Si puedes entrar Por la parte de atrás Ahí está En el segundo piso En esa casa De dos pisos Ahí 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 está Ahí está En el carrito Ahí está En la pura puerta Ahí está Dispara Uh Me tumbaron, José No te muevas Para que te curen Ahí está En la ventana José Está 53 metros De ti En la parte de arriba No te No te Ahí José Está arriba No, no te muevas Ni ahí José Aquí está En el árbol José Agarra el carno 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 Dispara Le puedes derribar la pared No te pongas mucho José Bien hecho Bien hecho José 15 pesos, la barrita de tocada. La barrita de tocada. 15 pesos, la barrita de tocada. ¿Qué es lo que digo? 15 pesos, la barrita de tocada. 15 pesos, la barrita de tocada. 15 pesos, el colpalito de naranja. 15 pesos, el colpalito de naranja. ¿Te pusiste la idea, tú? Sí. ¿Qué es lo que nos dijo? En éxito, ¿qué los dos sonidos recientes su ocho ya si no sepa. te vas a acercar a la caja es una papa caliente si casi que todos queremos se cuenta que es una manaja de perros y ahorita es un pedazo de carne voy a ver si podemos llegar a los y ahorita que termine este juego voy a voy a yo no voy a yo estaba haciendo un piloto porque le activé un buster un buster a la del teléfono pero no de este pero no ponte atrás del árbol ahí está lo puedes cuando te subiste dispárale dispárale lo puedes derribar a mí me han tumbado muchas veces cierra 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 tírae tírae la palmera jose no te muevas mucho ahí está detiene detiene jose cierra si 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 sigue tirando si le vas a hacer algo ahí está muy bien Cúbrete detrás de las palmeras No pierdas de vista Vas bien José, vas bien Eres mi ídolo ¿De veras? ¿Pero si te queda algo no? ¿Cuánto quieres? Adelante hay una choza, hasta allí puede haber balas Y va prácticamente donde lo que va a ser el punto cero Sigue brincando, sigue brincando José Métete bueno La pistola que te... esa es curativa José, estáchate ahí un poco Hay más parque Ok, José, espérate a que se acerque la... Si te atacan, ataca Si te disparan, dispara Espérate a que se cierre un poco la rosca Que llegue de perdida a 10 Ahorita se van a matar 3 Ahí está, uno más José, uno más Ya no perdemos Ya Sigue esperando Sigue esperando Sigue esperando Estás en el punto cero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué va a salir? Esa pistola que está ahí, tiene mira Bueno, ya, ya Bueno, ya falta Falta noche, ¿no? Falta noche, malo Falta noche Falta noche ¿Cómo se sabe? Deja que se me la sombra. ¿Qué es esto? ¿Qué hija? Sí. Ahí te acercas un poco. Vas muy bien. La vas a ganar. Sí. No te pongas demasiado. Ya, ¿qué haces? Nah, más de eso. Ahí está uno mira. ó ó kúbrate, kúbrate. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.